La fecha de genocidio, queremos que dejen de existir monumentos coloniales que exaltan la identidad nacional sobre la destrucción de muchos pueblos. Afuera de Europa hay mucha vida, hay saberes, hay muchas culturas, hay otra manera de entender el mundo. No podemos nosotros soportar ni tolerar que se siga condenando, encarcelando y persiguiendo a los sujetos por tener otro color de piel, por pensar diferente, por tener otra religión. Por eso, hermanos y hermanas, hoy salimos a la calle a denunciar esa hipocresía de Europa, de España, que promueve los derechos humanos y los viola todos los días, dentro y fuera de sus fronteras. Afuera sigue el negocio de la riqueza, de las minerías, de los bosques, de las tierras, de las aguas, mientras que dentro de sus fronteras siguen poniendo leyes y toda una maquinaria para evitar que las personas migrantes puedan tener una vida digna. Hay un gran negocio del cual es suculento y las grandes empresas están siendo las beneficiadas. Ya basta de colonialismo, ya basta de ocupación, ya basta de la imposición del pensamiento único hacia la diversidad del mundo. Los invitamos a que se acerquen y conozcan la verdadera historia, la otra historia de los derropados. Por eso es que seguimos insistiendo que el 12 de octubre no hay nada que celebrar. ¡12 de octubre, reza celebrar! ¡12 de octubre, reza celebrar! ¡12 de octubre, reza celebrar! ¡13 de octubre, reza celebrar!